¡Buenos días! ¡Quieta, están contados! ¡Queridos! He traído unos dulces para mis consuegros, aunque vosotros sois más dulces. ¿Qué le pasa a esta? ¡Nenexe! He pensado que tú, Bigotitos y yo deberíamos poner fin de una vez por todas a esta guerra que tenemos. ¿Pero por qué? ¡Porque somos familia! ¡Somos consuegros! Si uno de nosotros cae, todos tiramos de él. ¡Hoy tenemos que estar juntos! ¡Nadie puede quedarse solo! ¿Qué haces? ¿Qué hago? Pues que hay cosas en el fregadero y voy a fregarlas. Mi amor, llama a una ambulancia. Se ha golpeado la cabeza. No, no, esto es otra cosa, pero pronto sabremos qué pasa. Ya he acabado de fregarme, Nexe. ¿Qué más puedo hacer? No, no hay nada más. ¿Cualquier cosa, mujer? No sé. ¿Sólo una? ¡Bienvenidos, chicos! Bienvenidos, acercados, venid. ¡No la tires! No iba a hacerlo, cielo. ¿Cielo? He apartado la silla para que se puedan sentar. Bueno, bienvenidos. ¿Estáis listos para un superfestival de sabores? Y no lo digo porque sea mi consuedra. Es una gran cocinera. El orgullo debe Chesmelard. La mejor cocinera de todos. Lo digo de verdad, Menxe. Eres una gran persona. Muchas gracias, Unrut. Gracias. Bienvenidos. Ya sabéis que... ¡Quieta! No puedes tomar pedidos con estas manos. Están hechas para hacer manjares maravillosos. Mi consuedro, el genio de la familia, no utiliza el cerebro para hacer tonterías. Es todo un inventor. Un auténtico genio. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Tú piensas que soy un genio? ¡Claro que sí! Aparta, anda. Tú no sabes tomar la comanda si ni siquiera sabes hacer la compra en el supermercado. No es complicado. Solo tengo que apuntar. Y tampoco es que ofrezcas pato a la naranja con bechamel. Solo son garbanzos. Garbanzos y también arroz. Es comida de pobres. No es nada que yo... ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué es broma! Mi consuegra ha caído. Los garbanzos están de muerte. Si yo fuera garbanzo, me encantaría que Menxe me cocinará. Sin duda. Entonces los probaré. ¡Una de garbanzos! ¡Marchando! Voy, bigotitos. Oye, mi amor. Me ha llamado genio. ¿Te has dado cuenta? A mí me ha llamado cielo y al chin. A lo mejor está enferma. No sé qué le pasa. A lo mejor está cambiando. Ha recapacitado. E igual quiere dejar de ser tan mal. ¿Son Ruth? Ya, bueno, puede ser. Tú la has visto. Parece tan feliz. Uy, qué miedo. Le he puesto un poco de arroz. Yo invito que aproveche. Gracias. ¿Y tú? ¡Menexe! Hola. ¡Menexe! Tienes arroz con leche, me apetece mucho. Sí, ahora te lo saco. Pasa, pasa y siéntate. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis vosotros, pareja? ¿Eh? No sabía que los chicos se mudaban. Ya era hora, la verdad. Ya era hora de que lo hicieran. Aunque me da pena por su un rupt. Está destrozada, no quiere quedarse sola y lo está llevando fatal. No es eso, no se mudan. ¿Qué? ¿Cómo que no? Ella me dijo que los oyó hablar de ello y vio las tarjetas de visita. Ah, ya veo. Es un malentendido. Pero, eh, ¿por qué está siendo tan amable? ¿No debería armar un follón? Eso le dije yo. ¿El qué? Que fuera mejor persona. Que no valía la pena ser tan mala. Y que tenía que ser buena para no quedarse sola. No creía que lo hiciera. Pero bien por ella, bien por ella. Me alegra que me escuchará. Ah, es por eso por lo que la hemos encontrado tan rara hoy. Ay, son rudija.